Un día 28 de enero, como me hiere esta fecha A don Lamberto Quintero, lo seguía una camioneta Iban con rumbo al salado, no vas a dar una vuelta Pasaron el carrizal, iban tomando cerveza Su compañero le dijo, no sigue una camioneta Lamberto sonriendo dijo Pa' que son las metralletas Yacentita del salado, rugieron dos R15 Ahí dejaron un muerto, enemigo del Lamberto Quisieran que fuera cuento Pero señores, es cierto Un hombre fuera de serie Alegre y enamorado, platicando con su novia Él estaba descuidado Cuando unas balas certeras La vida le arrebataron Clínica Santa María, tú vas a ser mi testigo Dos días después de su muerte Dos días después de su muerte, vuelven a sonar los tiros Ahí quedaron diez hombres Por esos mismos motivos Cuenten que la tierra blanca, tú que los viste pasar Recuérdales que al anderto Nunca se podrá olvidar Yo por mi parte aseguro Que hace falta en Culiacán El día que yo me muera Que me encierren con la banda Que no me anden con lutitos Que es purita propaganda Mi vida es ser muy alegre Siempre andando de caramba Por eso quiero morirme Paseándome con la banda Al tranco de un buen caballo Y el sol de la balacera Con diez cajas de cerveza Y la joven que yo quiera Me gusta rifar mi suerte Y jugarme hasta la vida A curarme las heridas Con mi negra consentida La noche siempre es bonita Para empezar la parranda Y amaneceré por las calles Paseándome con la banda Soy del puro Sinaloa Donde se rifan los hombres Yo me paseo con la banda Brindando con mis amores Me encanta jalar la banda Por todita la región Me alegra tratar Amigos que les sobre el corazón El muerto a la sepultura Y el vivo a la travesura La mujer que va creciendo Que deje de ser criatura Ya con esta me despido Amigos de la parranda Yo solamente les pido Que me entierren con la banda Que me entierren con la banda Con qué le pago a la vida Por todo lo que me ha dado Las mujeres y el dinero Ahorita no me han faltado Cuando voy a las cantinas La banda me anda tocando Me gusta mucho lo bueno Es un don que Dios me ha dado De las muchachas bonitas He sido su enamorado Y lo que vale la pena Siempre lo tengo a mi lado Cuando voy a los palenques Siempre le apuesto un buen gallo También me rifo el dinero A las patas de un caballo Para pasear en mi güerita Tengo mi troca del año Los que conocen mi vida Dirán que tengo riquezas Mas no saben que el dinero Lo reparto a la pobreza En el vino y las mujeres Lo gasto si algo me resta Quiero charlar con la muerte Antes que acabe conmigo Y decirle que por cuanto Me deja troteando vivo No se haya en el otro mundo No haya mujeres ni vino No hay mujeres ni vino No hay mujeres ni un niño No hay mujeres ni vinculent Fue Le hablaron a un pistolero para matar un pesado Le dieron el anticipo y aquel contrato firmaron No se tardó mucho tiempo para cazar al venado De pronto aquel pistolero llegó a avisarle a su cliente La cuenta ya está saldada, entreguenme los billetes Aquí les traigo unas pruebas pa' que no dude su muerte Esas noticias me gustan, tenemos que festejarlo Voy a hacer una gran fiesta, por este gusto que traigo Brindemos por el muertito, que ya lo han de estar velando La banda estaba tocando cuando llegó un mensajero Señores, pare en la fiesta, se equivocó el pistolero Al que mató no era el blanco, era un señor ganatero En medio de aquel mitote, con una ametralladora Mataron al pistolero, la mafia nunca perdona La bronca es que el ganatero, no era muy chica paloma Por querer tapar un hoyo, se estamparon ochenta Por culpa del pistolero, ya es mucha gente la muerta Sin que en los enfrentamientos, yo te buscaba mi cuenta Eh, 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 eh Quido, algo, yo te buscaba mi cuenta Música Si señor, yo soy de rancho, soy de botas y a caballo Soy nacido y creado en el monte, en barrancos y brechas Mala y navegado, el olor al ganado, costales de mota, el cantar de los gallos Con frijoles de agua y sal, los padres me dieron crianza No puse más de un buen cante y una cobijona para las heladas Y cuando ajustaba el calor o macizo en el río me bañaba Pero también me gustan las marcas, vestirme a la moda Comprar buenos carros, y aunque mi dinero sea ranchero Aquí vale lo mismo, no me lo robaron, no son los borrados El amor en greñas, costales llenando Es un racer o a caballo o una troca ganadera Depende cual sea el motivo del negocio, la brecha por la carretera Y si ando al piezado, nomás con plebitas, la heavy me espera La virgen de Guadalupe, no sacudas en el pecho Es cierto que soy creyente y aunque estoy muy plebe, también soy muy serio Y si se han preguntado, por lo mujeriego, tiene de mi abuelo Con orgullo y gozo, el perrancho y sin visto de marca no olvido el pasado Los mejores consejos de un viejo muy agradecido a mi padre adorado El cerro es testigo, que entre los finales yo me la rifado El cerro es testigo, que entre los finales yo me la rifado Salieron de madrugada, se oí el canto de los callos Y van a hacernos jornadas, a lomo de sus caballos La fiesta se celebraba en el rancho del pitayo Su padre les dio un consejo, cuando a partir se aprestaba Cuiden muy bien el pellejo, porque la vida se acaba En las palabras del viejo, los tres hermanos pensaba Pedro le dice a Fabián, dale un trago a José Luis Que le va de ese mezcal, pa' que se sienta feliz Que ahorita, nomás al llegar, nos vamos a divertir Cuando arribaron al baile, a bailar se dirigieron La muerte andaba en el aire, ellos no la presintieron Como les dijo su padre, cuando del rancho salieron Eran muchos los rivales, viejos rencores surgieron Rondando tras los jacales, abrieron todo el fuego Así matan los cobardes, cuando los acosa el miedo Un viejito solitario, sin esperanza ninguna Cuida el rancho y tres caballos, como toda su fortuna Va al panqueón de vez en cuando, a visitar las tres tumbas Recuerdo los tiempos cuando estaba morro Me crié como un perro, me la ripé solo Mi padre un borracho que me maltrataba Mi madre por miedo, miraba y callaba Agarré la calle y luego los vicios Nunca fui a la escuela, no conocí un libro Sobre las banquetas dormí muy seguido Y algunos cartones me cubrían el frío Quedé muy drogado debajo de un puente Pero algo muy raro pasó de repente Un compadre negro me tocó la frente Dijo soy el diablo Te espanté a la muerte No podía creer en lo que estaba escuchando Pensé que tal vez estaba alucinando Cerraba los ojos, lo seguía mirando Cuando iba a pararme Me tomó del brazo Me dijo no temas, yo vengo a ayudarte Y una mejor vida voy a regalarte Hoy vas a tener lo que siempre soñaste A cambio de tu alma voy a padrinarte Si quieres saber en qué paro la historia Hay mar que en el iPhone se las cuento toda Aquí ando en Las Vegas con unas plebonas Maneco un Ferrari Y estoy a la moda Si quieren saber en qué paro la historia Hay mar que en el iPhone se las cuento toda Aquí ando en Las Vegas con unas plebonas Maneco un Ferrari Y estoy a la moda Y estoy a la moda Hicieron una piñata A un jefe de alto poder Pa' festejar su cumpleaños De todo tenía que haber Todos los castos corrieron Con un amigo de él Hizo las invitaciones Y abajo decía a los niños Le repartió a mucha gente De los Estados Unidos A pura gente de talla Mientras muy bien distinguidos Se llegó el día de la fiesta Todos llegaron temprano Y antes de meterse el sol La gran piñata quebraron Adentro no tenía dulces Pero tenía algo más caro Pura bolsita sorprendida De los animales bravos Cuando cayó la piñata Se hizo una bola de jete Parecían niños de quinter Peleando por su juguete Sabían bien que las bolsitas Tenían repletas De los animales bravos Tenían repletas de ambiente Pasenle a comer señores Dijo la esposa del jefe Ya muchos estaban llenos Habían cenado filete Otros no podían llenarse Su apetito era muy fuerte Fue la piñata más cara De estos dos últimos años El pastel no era de pan Era un pastel colombiano Si lo servían en platos Pero de cinco y seis gramos Si quieren hacer piñata Aquí las bolsitas traigo No vale nada la vida La vida no vale nada Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida no vale nada Bonito León Guanajuato Su feria con su jugada Allí se apuesta la vida Y se respeta el que gana Allí en mi León Guanajuato La vida no vale nada La vida no vale nada Camino de Guanajuato Que pasas por tanto pueblo No pases por Salamanca Que ahí me hiere el recuerdo Vete rodeando veredas Vete rodeando veredas No pases porque me muero El Cristo de tu montaña Del cerro del cubilete Con suelo de los que sufren Adoración de la gente El Cristo de tu montaña Del cerro del cubilete Camino de Santa Rosa La sierra de Guanajuato Allí nomás tras Lomita Se ve Dolores Hidalgo Yo allí me quedo paisano Allí es mi pueblo adorado Allí es mi pueblo adorado Mi gusto es Y quien me lo quitará Solamente Dios del cielo Me lo quita Mi gusto es El amarte jovencita Topen eso Topen eso Que al cabo mi gusto es Pero chiquitita Pero chiquitita Yo te seguiré amando Pero chiquitita Yo te de seguir los pasos Y adonde estés Y aunque me den de balazos Topen eso Topen eso Que al cabo mi gusto es Y aunque me den de balazos Y aunque me den de balazos Mi gusto es Mi gusto es Y quien me lo quitará Y quien me lo quitará Solamente Dios del cielo Me lo quita Mi gusto es El amarte jovencita El amarte jovencita Y quien me lo quitará 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 Me lo quitará Y aunque me den de balazos En la misma casa, no se pelean ni discuten, ya saben de qué se trata A las tres, las quiero mucho, porque son la crema y nata Siempre las traigo conmigo, me encanta su compañía No puedo vivir sin ellas, son mi mayor alegría Y aparte de darme lana, me dan poder en la vida Blanca es la que más se mueve, decirle buen es muy poco Mario olorosa, ojos verdes, su colita es puro antojo Y la negra, traigo en mis venas, pues así me vuelve loco Las tres mujeres que tengo, trabajan todos los días Son las que me han hecho fuerte, allá en mi lavandería Me la rifo, junto con ellas, cuando cae la policía Cuídense de estas tres viejas, porque son de alto peligro Si te descuidas te atrapan, y se te acaba el corrido Pero quiero que quede claro, que no estoy arrepentido Blanca es la que más se mueve, decirle buen es muy poco Mario olorosa, ojos verdes, su colita es puro antojo Y la negra, traigo en mis venas, pues así me vuelve loco Y la negra, traigo en mis venas, pues así me vuelve loco Se ha llegado el momento Chatita del alma de hablar Sin mentiras Esperé mucho tiempo pa' ver si cambiabas Si tú ni me miras Al principio dijiste que ya que vinieran Las diez de enero Ir a ver a la virgen Y luego casarnos Sería lo primero Ya se fueron Las nieves de enero Y llegaron Las flores de mayo Ya lo ves Me ha aguantado a lo macho Y mi amargo dolor Me lo cayó Ya se fueron las flores Si llego el invierno Y tú Ni me miras Es por eso te digo Se llego el momento De hablar Sin mentiras Al principio dijiste Que ya que vinieran Las diez de enero Ir a ver a la virgen Y luego casarnos Sería lo primero No soporto No soporto ya más Tus mentiras Esta esfera Me está destrozando Al mirar Que han pasado Los años Y no pienso Morirme Esperando Ya se fueron Las nieves De enero Ya llegaron Las flores De mayo Ya lo ves Me ha aguantado A lo macho Y mi amargo dolor Me lo cayó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!